Alguien que me oriente, yo no sé quién soy Ni de dónde vengo, ni pa' dónde voy Vago por el mundo, perdí la razón Tiendanle la mano a un loco de amor No quiero morir con este dolor Luego de esta tierra, de donde yo soy Yo era muy feliz, tenía mi ilusión Le entregué mi vida con el corazón Pero me paguearon con una traición Y entre la bebida fallé lo peor